Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? La UEFA confirmó ayer una brutal noticia para nuestro querido Barcelona. El club blaugrana va a jugar al 100% la Champions League de la próxima campaña 2023-2024. Y más sabiendo que la final de la Champions de la próxima temporada se juega en Wembley. Un campo que trae muy buenos recuerdos para el Barcelona. Pues bien, ya Laporta ya está trabajando al tajo junto con Mateo Alemán y Deco para hacerle a Xavi un equipo que pueda competir en la Champions League. Pero ojo, esto no es todo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que David Beckham ya ha dado luz verde a la condición de Messi para firmar por el Inter Miami. El astro argentino habría puesto como condición al club americano regresar al Barcelona en enero del 2024 para disputar la Champions League. La misma fuente asegura que ya hay total acuerdo entre Barça y Inter Miami y Messi por fin va a poder lograr su sueño de levantar la sexta orejona con el club de sus amores el Barcelona en Wembley. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.